hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega juárez versus león por la jornada 17 del torneo closura liga mx 2024 los bravos llegan a este compromiso luego de vencer 0 a 2 frente a mazatlán mientras los emeralda verdes vienen de ganar 2 a 0 ante monterrey en su último partido león se llevó el triunfo de 2 a 1 este juego está programado para el día sábado 27 de abril a las 5 y 6 de la tarde hora de méxico césar huerta es seguido desde portugal a principios de año clubes como lazio y napole habían puesto el ojo en él y ansían que llegue el mercado de pases para iniciar las negociaciones a estos equipos italianos le han surgido nuevos competidores para quedarse con el pase de chino huerta de acuerdo a la información del periodista kerry ruiz varios clubes de la liga portuguesa están dispuesto a entrar en negociaciones y en las últimas horas se reveló que porto sporting club benfica y sporting braga quieren fichar al mediocampista del pumas de acuerdo a lo establecido en las últimas comunicaciones del club de pedregal la ficha de cesa huerta rondaría los 10 millones de euros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo